El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el embajador de Japón en México, Yashui Takase, presidieron el acto protocolario para conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia de México. Un evento realizado en el centro de la ciudad capital durante su mensaje, el mandatario recordó que el camino que nos ha llevado a construir el México del presente ha estado marcado por retos y momentos difíciles que se han enfrentado con solidaridad, fuerza y unidad. Martín Orozco destacó que como mexicanos y mexicanas seguimos escribiendo a diario la historia de libertad de esta nación, a base de trabajo y esfuerzo para el desarrollo de todos los sectores sociales y productivos de Aguascalientes, mirando siempre hacia el futuro y en beneficio de las familias. Desde la Plaza de la Patria, arropados por los colores de nuestra bandera, junto con el pueblo hermano de Japón y todos los mexicanos, conmemoramos 200 años de libertad, independencia y soberanía. El 27 de septiembre de 1821 marcó el inicio de la historia que continuamos en el presente y que se proyecta hacia el futuro con las aspiraciones de quienes tenemos a un México o México como hogar y familia. No ha sido fácil recorrer este camino. Hemos enfrentado episodios muy dolorosos que han amenazado la libertad conquistada, la integridad de las instituciones y nuestra unidad como nación. Más de una vez, la fuerza imbatible de la naturaleza nos ha hecho sentir miedo. En más de una ocasión nos ha vestido de luto y tristeza. Pero en cada uno de estos episodios de oscuridad siempre ha brillado la luz de mujeres y hombres que por encima de la discordia y la violencia han hecho prevalecer la paz y que en la tragedia tienen la mano, tienden la mano a sus hermanos más necesitados. Por este motivo, Orozco Sandoval llamó a superar las diferencias para seguir construyendo el país que queremos pensando en las próximas generaciones. Durante este evento, el gobernador y el embajador del país, Nipón, encabezaron un homenaje a las mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de México durante la guerra de independencia. Además, como parte de los actos conmemorativos, los asistentes apreciaron una exposición de bandas de guerra. Los valores de México se viven en plenitud, en quienes sirven a su país con lealtad y trabajo. El México de libertades lo encontramos en quienes dedican sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, a la innovación y a la tecnología. Está en quienes entregan sus esfuerzos a la defensa de los derechos humanos, en los creadores del arte y en quienes dedican su tiempo al cuidado de los más vulnerables. Ese es nuestro México, señoras y señores. Es el país que nos abraza desde Tijuana hasta Mérida, sin duda pasando por el Bajío, a las costas y a las sierras. El que alcanzó su libertad hace 200 años y que cobija a las hijas y los hijos de indígenas, mestizos y de todas las lenguas y razas en este país. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.